Hola, que hermosa muchacha, me estoy encontrando. Gracias. Preciosa, ahora la encuentro con su corte de pelo un poco diferente, o arreglada diferente. Sí, bueno, yo digo que el cabello es como unos zapatos, uno se lo va cambiando cada vez. ¿Cuál es el look que más le funciona para su línea musical que usted maneja? No sé, bueno, mis fans ya saben que soy muy atrevida, la verdad no sé. Ante todo el público cachanilla que lo está viendo, ¿a qué se atrevería, por ejemplo, una de estas noches calientes de Mexicali? ¿Qué me atrevería? No sé. La carretera, ¿hacer alguna cosa bonita e interesante en la carretera? Sí, un concierto, así plena. Sí, sí, pero muy contenta de estar aquí, verdad, de tantas amistades, tantas colegas de la música y de poder, bueno, estar en Monitor Latino, donde se juntan todos a la misma vez. Marilyn, un beso grande para la gente de Canal 3, por favor. Sí, un beso muy fuerte para todos del Canal 3, saludos a mi amiga Marilyn Fernández y muy pronto estaré con ustedes por allá en México y por la gira musical. Déjeme ver su vestido, hágase poquito para allá, para descubrir un poquito sus encantos. Si se da la vuelta. Gracias. Gracias. Gracias.